La Cámara de Comercio realizó una capacitación con los comerciantes de la ciudad para dar a conocer todas las normatividades que se deben tener en cuenta a la hora de renovar su matrícula mercantil. Al igual, ¿cuáles serían las sanciones y acciones legales que deben asumir al no cumplir con esta matrícula mercantil? Bueno, sí, efectivamente hoy nos hemos congregado con algunos comerciantes de la ciudad en aras de hacer un ejercicio pedagógico referente a temas propios de la actividad registral que por delegación cumplen las Cámaras de Comercio. En este caso, la Cámara de Comercio de Buenaventura, en donde ha habido una amplia ilustración respecto, primero, al ejercicio del deber legal de renovar la matrícula mercantil, que lo deben hacer al 31 de marzo del presente año, de los requisitos que deben cumplir al momento de la renovación. Y hemos hecho hincapié en el tema de los estados financieros. Es indiscutible que al momento de usted renovar, señor empresario, señor comerciante, debe presentar los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Y en ese orden, pues también llamar la atención respecto a las incidencias que tienen para los comerciantes y para los empresarios de la ciudad, el hecho de que no renúden a tiempo, pues eso acarrearía unas sanciones que estarían a cargo de la Superintendencia de Industria. Al igual, dentro de la capacitación se enfatizó sobre el Registro Único de Proponente, el cual es un documento que llevan las Cámaras de Comercio, el cual rige desde el 1 de enero hasta el 5 de abril. Hablamos un poquito con los comerciantes, con los empresarios que son nuestra razón de ser, sobre todo lo relativo al Registro Único de Proponentes, que es un registro que llevan las Cámaras de Comercio y al cual los proponentes deben realizar su renovación entre el 1 de enero al 5 de abril del mes de abril. En este caso estamos hablando del 7 de abril, para que también cumplan con ese ver los proponentes y les estamos mostrando toda esta serie de requisitos que se necesitan para aquellas personas que quieran inscribirse en Registro Único de Proponentes y que es un requisito sine qua non para el tema de la contratación pública. Esta capacitación les permitió a muchos comerciantes el poder despejar muchas dudas frente a los requisitos que deben llevar a la hora de legalizar su empresa.